Estoy ahorita mismo en la estación Óvalo de Santa Anita, montado en historia. Les podría decir que estoy en cualquier parte del mundo, menos en Perú. Pero estamos en Lima, en su nueva línea número 2, el metro subterráneo. Primer metro subterráneo del Perú. Y honestamente, orgullosamente recorriéndolo por primera vez. Por primera vez, ¿eh? Después de 9 años, por fin se puede decir que tenemos un subterráneo. ¿Dónde estamos? En el subway de New York. Esta es la avenida Arica, ¿ven? Esta es, alguna fue mi calle hace poquito. Y esta valla de aquí es el tren. Las construcciones o avances que hay para el tren. Han cerrado toda la calle. Acá yo tomaba el bus que me llevaba hasta la academia, que estaba por la avenida Arequipa. Yo había trepado a la 21 o a la 34 en la puerta todas las mañanas, 7 de la mañana. Y así viajaba, cerraba la vida a los brazos del cobrador por una media hora. Y me acostumbré a eso. Ese era mi normal, viajar todas las mañanas por 40 minutos. Y no llegaba tarde, no había excusa. Y saltar, saltar a la volada porque no paraban. Y estudiar. Ahí, ahí adelante, en el incilinio metro 2, está el primer subterráneo del Perú. Uno de los metros más modernos en Sudamérica. Y el rey de mis sobrinas para que conozcan fue, ¿cómo se llama usted? Alison. ¿Más fuerte? Alison. ¿Usted cómo se llama? Ailín. ¿Pero más fuerte? Ailín. Yo subo. A ver, hoy es 24 de diciembre. Lo han abierto recién hace tres días. Una marcha blanca. Marcha blanca, ¿qué significa? Están haciendo pruebas para mejorar el servicio. Para ver qué falta o qué no falta. Y son solamente cinco estaciones. Este proyecto lo comenzaron hace nueve años. Se supone que iba a ser más rápido, pero este es por tu casa. Esta es tu casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Tu casa es esta de acá, la alborada. No, tu casa es Parque Murillo, va a ser. Y todavía sigue pasando, me parece, ciertas áreas. Acá no tanto ya. Ha cambiado mucho el sistema de transporte en Lima. ¿Ha mejorado? Yo creo que sí. Para los que tenemos más de 32, 35 años, pueden dar fe de cómo se viajaba por acá en esas épocas. Mis sobrinas, pues, siempre me preguntaban si teníamos carro, cómo nos transportábamos en Nueva York. Les contaba un poco, pues, ¿no? A través de mis videos también les mostraba cómo se vive, para que entiendan un poco. Y les contaba mucho el subterráneo. Por eso, cuando llegué, le dije, quieren ir a conocer el subterráneo, cómo funciona, para que vean cómo es aquí y allá, y vean las diferencias. Y por qué la emoción de mucha gente por la inauguración después de muchos años del trabajo del subterráneo. Y por eso las llevé. Entonces, pero ahorita, ahorita mismo estamos aquí. Así funciona un tren. Pero están en marcha blanca hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se supone que todo esto de aquí va a estar listo 27 estaciones hasta el 2028. Cuatro años más. Dicen. ¿Puedo irnos a la casa de mi flaco en tren? Sí. ¿Podemos irnos a Puerto de Callao para comer ceviche? Es que desde el carro te dice, ¿quiere ceviche? ¿Quieres ceviche? ¿En inglés? Histórico. A ver, ¿cómo se abre eso? ¡Guau! Gracias. Muchas gracias. Buen día, feliz Navidad. Para allá. Gracias. Mira, en dirección Puerto de Callao. Ah, no, pero eso todavía no existe, ¿ves? Por eso que no es fácil tampoco hacer metros, ¿eh? Supuestamente lo hacían en cinco años y... Y la verdad, la experiencia de subir, de ver lo moderno, lo visionario que es este transporte, pues a ellas también les emocionaba la idea. Porque si ustedes ven, estamos al este de Lima. Ese transporte, estamos montados, viéndolos y con esta modernidad que genera envidia, es que va a llegar hasta su casa. Acá en la esquina, la Avenida Rica, va a haber una estación cerca de aquí. Y yo les decía, miren, lo que te tardas ahorita, una hora y media, casi dos horas en llegar a Santa Anita, una hora, ponle hora y media, en ese tren lo vas a hacer en 25 minutos, 20 minutos quizás. Me decían, sí, sí, y vas a viajar con cómoda, sabiendo que vas a llegar a cierto tiempo, en verano aire acondicionado, más segura quizás, es otra vida completamente diferente. Espérase, sí, tienes que esperar a traer la línea, a traer de aquí, a traer de aquí, ya. Ok, pero ha costado para que la gente salve. Y es también cuando nosotros les contábamos lo que vivíamos antes para llegar a nuestro centro de labores o estudios, se reían un poco, ¿no? Que ellas no lo hacen en estos momentos, se llevan caminando o scooter a su universidad. Entonces, un poco fue ver eso, ¿no? A pesar de que Lima se ha tardado mucho en crear un sistema de transporte masivo que los ciudadanos merecían hace mucho tiempo, ya está aquí, ya está avanzado. Cinco estaciones solamente en estos momentos, pero la idea es que sean 27, que recorra 35 kilómetros y que transporte un poco más de un millón de personas al día. Un millón de personas va a transportar al día este tren subterráneo. No está acabado. Tienes que alejar de la puerta. ¿Por? Eso. ¿A quién se puede pasar? No, mira, ¿cuánto tiene? Vamos a ver, el de Nueva York tiene nueve pasos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, casi tres fresas. Tienes que hacer eso. Yo también casi tengo la cabeza de ella. Mira, mira, mira. Pueden pasar. Y eso es un solo, es un solo, es un solo carro. No está separado por vagones. Cuando teníamos que cruzar a otro, pasábamos por el medio del tren separado y era peligroso. Acá para dejar tu maleta, mira. Sentamos un segundo, ¿no? Yo sé que hay mucha molestia por las demoras y la corrupción y todo lo que existe en el país, pero trato de verle un poco más lo positivo y más para ellas, ¿no? Más para los chicos, los más chicos de aquí, que sus problemas van a ser otro. Bueno, me parece una experiencia muy bonita en realidad, muy moderna y que creo que nos va a ayudar bastante a ayudar el problema del tráfico, ¿no? Que tanto se sufre. Cuando se va por arriba se sufre un montón, ¿no? Lo que vamos a hacer ahorita, ellas van a tomar el tren de vuelta y yo voy a tomar un micro hacia la estación de tren para ver quién llega más rápido. Uno, dos y tres. ¡Corre, corre! Estoy super perdido, me di cuenta que no tengo efectivo, tengo que buscar un cajero y me dijeron que yo no esté grabando con mi cámara por acá. Es un poco complicado, vamos a tomar mi colectivo de vuelta. Mis abuelos enterrados, la playa donde nací, ahora todo es privado, tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle, la neta me ha ido mal, no sé cómo aliviarme, la neta me ha ido mal, no sé cómo aliviarme. Qué duro, ¿eh? Para mí, piernas largas. De aquí, si tuviera que ir hasta Mercado Santandita, ¿cuánto se demoraría por arriba? Es relativo. Si vas en transporte público seguramente son 25 minutos, 20 minutos. Si vas en auto privado, particular, por ejemplo, que yo también manejo carro, puede llegar en 15 minutos, dependiendo. ¿De verdad es que se subió a un subterráneo? No, ya había usado antes ya. ¿A cuál lo hubieras usado antes? Buenos Aires, había estado también en Ciudad de México. ¿Soñaba usted con algún día verlo, digamos, en su Perú? Cuando tú lo ves afuera, sí lo sueñas verlo acá en el Perú, ¿no? Yo lo soñé verlo en Perú, claro que sí, sí. Porque cuando ves afuera cómo viaja la gente afuera en otras ciudades, te da esa cosa de que, pucha, cómo en mi Perú, en mi país no hay, cómo la gente no puede viajar igual, ¿no? Que se vea que hay todo lo que se sufre para tomar un transporte público, ¿no? Digo, los niños, los ancianos, ¿cómo sufren para tomar un transporte público? Y era más para los jóvenes, ¿no? Que nosotros al menos hemos sufrido un poquito con el tema del transporte, pero ahora vemos que al menos hay un poquito de esperanza para los niños, ¿no? Claro, ¿no? Este, hay, claro, ellos, mi hijito, por ejemplo, va a tener, este, un futuro, o sea, un transporte mejor, ¿no? Un transporte mejor, ¿no? No van a ser los mismos que tenemos nosotros, ¿no? Van a encarar otras cosas, otra historia, van a forjar su propio camino. Y esperemos que este tipo de megaconstrucciones del país le dé una luz de esperanza al final del túnel oscuro que algunos me cuentan que están bien. Que este tipo de transporte, pues, ayude a mejorar la calidad de vida de compatriotas. Ya, normalmente desde Nueva York, mira, para diferencia, para mostrarlo a usted, es abierto. Tú bajas la escalera, no tienes puertas. Ahora quieren ponerle puertas para que sea más seguro. Ah, para que la gente no se mate. Claro, sí, en Estados Unidos lo que pasa es que se... Ok, pero hablamos el... R-K. ¿Cuál? R-K. Ah, ya, la etiqueta para entrar al tren, por ejemplo. Cuando lleno la gente, no fueras así, para que salgan así. Claro, te pones al costado. Al lado. ¿Y la gente? Y esperas que la gente salga. Claro, siempre tienes que esperar que la gente salga primero. Es un gran tiempo como para que salgan y entren, ¿no? Depende de la estación, pues, no hay... Venga, depende de la estación, ¿no es cierto? Hay estaciones que son más llenas y estaciones que son menos llenas. Por ejemplo, las más llenas van a ser, pues, siempre van a ser las centrales. Mira, y acá te dice... Esto, esto te dice dónde estamos. Ah, ya. ¿Y nosotros estábamos antes? Estabamos en el habitamiento, hemos ido... Estamos yendo hacia el este. Ah, solo una se ha demorado tanto para menos. Sí, entonces... ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿No me hablo de dos minutos? Sí. Mira, las estaciones son súper amplias. Hay puertas por todos lados. Hay banquitas por... No, así se eches. No te puedes echar. Mira, y cuando haya más gente, la frecuencia de los trenes va a ser mayor, se supone. Porque acá comenzó, pues, el proyecto. Mira, tiene las pantallitas ahí que te dicen igual... Tiene cámaras por todos lados. Y la verdad, está bastante claro, es amplio. Usan Google Maps aquí. No hay mucho lugar para sentarse, pero sí para caminar. Para esperar. Para esperar. Ya, sin manos. Ya. Sin manos. Ya. Sin manos. Sin manos. De verdad. Surfen, ¿cómo? No, 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 no. Me hagan, no se enseña eso, surfear. ¿Ah? No se enseña a surfear. No, está bien. Me hagan hasta que le enseñan la etiqueta de... ¡Uy! Se me rebala. Está chévere. Se siente... Se siente... Está mejor que la montaña rusa. La verdad, me emociona mucho porque... Me encanta el transporte, ustedes saben, y... Y esto lo he visto como algo esperanzador y bonito. Pero... Pero poco a poco, poco a poco. Yo sé que todavía estamos en Pañales 2023. Recién inauguramos cinco estaciones. Menos de siete minutos de viaje. Pero bueno, estamos al menos, esperemos en camino a algo más grande. Algo más promisorio. Algo más justo para todos. Es increíble porque no suena nada. Tiene todo lo que tienen los trenes allá, solamente que... Mucho más moderno, ¿ven? Acá ven las estaciones también, igual. Ya se ibas a bajar. Pero dijeron que íbamos a tres trenes. Y es súper espacioso, ¿verdad? Me asustaron. Vamos a ver. Esta forma... ¿Va? Sí. Esta forma de la banca, ya saben para qué es. Y que sea... El tren es precioso. El tren organizado, seguro, por lo que he visto el día de hoy. Esperemos que siga así. No le pongan mala onda igual. Yo sé que muchos de ustedes van así. Y sí, espera que... Yo sé que quieren decirlo, pero aguántense un poquito. Vamos a ver cómo se desarrolla, cómo evoluciona y cómo viene la mano. Nos vemos, chicos. Gracias por ver. Estoy en Lima por un ratito. Hemos venido a ver unas cositas. Vamos a ver cómo vienen ustedes con todo este tema. Gracias, querubines. Gracias a todos. Y vamos a Perusalén por un futuro con transporte más justo para todos. Cuando te metes parece que estás en otro país. Parece que has cruzado, has tomado un vuelo a otro lugar. Es interesante. Y cuando subes, pues te das cuenta que todavía estás en Perú, pero es rico. A mí me llena, me llena un montón. Nos vemos, chau.